Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor, la indecisión que hay en mí Yo la mandaría a la luna para vivir contigo La soledad de cada día que entre lágrimas crecía La alejaré de mí Para amarte a toda costa Para amarte a cada momento A pesar de tanto mal que gira en torno nuestro Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Sé que aún existe amor Las discusiones de los dos Saber quién tendrá la culpa Que nos importa ya En nuestro mundo eterno y grande Cariño mío, nos amaremos Mucho, mucho más Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas Te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas Más allá de la violencia, más allá de la locura Más allá de la locura, a pesar de tanto mal que nos separa Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas Si, 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 si Para amarte a cada momento A pesar de tanto mal Estudir un torno nuestro Cuando te adormeces cuanto a mi Entonces no me quedo en dudas De que aún existe amor